Atención, hay noticias en Cali. El Colegio Bennett cumplirá 50 años el próximo mes de octubre. Estamos preparando una gran celebración con todos nuestros exalumnos el próximo sábado 5 de octubre del año 2013 en el colegio. Ingresa a Facebook y a la página web del colegio para más información. ¡Los esperamos! Gracias por ver el video.